El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. La educación diseñada para promover el desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la integración centroamericana, se preste a financiar el apertrechamiento, el financiamiento a una organización que está sindicada como criminal, como una organización que ha cometido crímenes ya contra la ciudadanía. Eso está demostrado, eso está demostrado. Entonces se le arde que en la mesa de negociación les digamos esas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que justifica la campaña en mi contra, pues de que están básicamente molestos porque uno tome decisiones y posiciones que realmente son inaceptables de que un organismo como el Banco Centroamericano de Integración Económica se preste para financiar a represores. ¿Usted estaría dispuesto a abandonar la mesa de negociación luego de esta campaña que se ha dirigido? Mucho menos ahora, ¿verdad? Mucho menos ahora, porque está quedando claro lo que les molesta, que les digan las cosas en su cara y todo lo contrario. Y montaron una campaña, una supuesta campaña, en la misma plataforma que se montó para lo del BESIE, para pedir una salida mía de la mesa de la negociación. Y más bien, estoy más convencido de la importancia que es estar ahí denunciando a un gobierno que comete violaciones a los derechos humanos, que comete todo este tipo de violaciones. Y estoy más convencido que nunca de la importancia de estar precisamente ahí expresando los puntos de vista. Ahora, ¿esta campaña no ha nacido desde la Alianza Cívica? ¿Es una campaña independiente o sí se ha promovido desde la Alianza Cívica y desde otros organismos? Mira, esta es una campaña que surgió. No es una campaña oficial de la Alianza Cívica. La han suscrito miles de personas ya. Lo que yo hice básicamente fue suscribirme a esa petición, porque creo en ella. Pero es una plataforma dirigida a la Junta de Gobernadores. Y hay más de 4.000 personas, lo que chequeé anoche, que han suscrito esto. De tal manera que esto realmente es una iniciativa de orden espontánea y popular. ¿De cuántos son los fondos que está el BESIE ahorita canalizando, entregando a la policía? Eso habría que preguntárselo al gobierno, que con su característica transparencia siempre muestra los datos. No sabemos, pero si van a comprar camionetas con esos fondos debe ser bastante plata de nuevo. Hay un par de argumentos que son importantes. Los mismos documentos estándar de las licitaciones públicas del Banco Centroamericano, en su capítulo 5, dice algunas prácticas prohibidas de beneficiarios de estos fondos, incluyendo prácticas coercitivas. De tal manera que esa petición creo que es bastante puntual en decir que, al ser la policía, una entidad coercitiva, no debería ser beneficiada con estos fondos. Pero es que el punto también es que no es solo la institución como tal, Juan Sebastián. El jefe, el director de la policía, también tiene una sanción. Sí, eso también está puesto en la comunicación esa, ¿verdad? Y todo lo que se ha documentado a través del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Todo esto, ¿verdad? Esa manera de que estos son básicamente una represalia. Estoy hablando ya de las solicitudes de apartarme de la mesa. Son represalias por posiciones que uno debe tomar porque las considero moralmente éticas y eso es independiente de mi posición como negociador en la mesa. No por estar negociando en la mesa, porque está diciendo que es una posición dual. En la misma mesa lo dije. En la misma mesa lo digo y aquí lo reitero. Es un error financiar a la Policía Nacional, que es una organización que ha reprimido y continúa reprimiendo a la población nicaragüense. ¿Eso se lo dijiste a la delegación del gobierno? Por supuesto, por supuesto que se lo dije. Se lo puede decir ahora también. ¿Los miembros de la alianza, qué te han dicho sobre esto? Porque, pues, no sé. Llama la atención que particularmente es tu caso, pues. Pero, ¿los miembros de la alianza, qué te han dicho? No, respaldan completamente la posición, ¿verdad? Obviamente, yo expliqué que esta era una posición que yo puse públicamente en mi carácter personal. No fue atrás de ninguna plataforma. Pero los miembros de la alianza comparten, obviamente, el mismo sentimiento de que no es posible estar acá apoyando a la Policía Nacional con este tipo de cosas. Una cosa importante que hay que decir, porque se está diciendo que nosotros estamos en contra del levantamiento de las sanciones y ese tipo de cosas. Este tipo de sanciones, es decir, que se le quite el financiamiento a la Policía Nacional, en nada afecta a las familias nicaragüenses, en nada afecta a los más pobres, en nada afecta al bienestar, en nada afecta a la tranquilidad en la ciudadanía, como ya están poniendo. Les afecta a su capacidad represiva y por eso es que están molestos. Ahora, además de usted, hay otros miembros de la alianza cívica que han firmado esta petición? No lo sé, porque como la plataforma hay miles de personas, ahí muy probablemente algunas personas lo han firmado, ¿verdad? No han hablado de este tema, no han discutido si todos como agrupación van a hacerlo, van a apoyarla? Como te digo, hay más de 4 mil firmas, ¿verdad? Habría que ver si esto, eso ya es una decisión individual de cada persona, uno tiene que meterse a esa página web que dice levantar el financiamiento, creo que dice la Policía Nacional, y uno se mete y en carácter individual lo hace, pero no se hace de carácter. El gobierno pareciera apostar a que ustedes tiren la toalla, Juan Sebastián, es decir, se cansen una carrera, ¿quién se cansa primero? ¿Pero ustedes cómo están en ese sentido? Tranquilo, tranquilo, es decir, nosotros estamos aquí en la lucha, estamos por la liberación de los presos políticos, por la celebración de elecciones libres, democráticas, transparentes y adelantadas, manteniendo la agenda, manteniendo la agenda de la alianza cívica para que aquí se dé el cambio que necesita Nicaragua para que este tipo de violación a los derechos humanos no se vuelva a repetir nunca en la historia de Nicaragua. Lo que ustedes traen, ustedes como alianza cívica para el día de hoy, ya llevan más de dos semanas esperando una respuesta por parte del gobierno. Pues son los mismos, porque no pueden cambiar. Consisten en que cumplan los firmados, que liberen los presos políticos, la Cruz Roja está lista. La trajimos y ya lleva más de un mes esperando que le den la orden para empezar a trabajar, a lo cual se han negado. Que avancen en la reforma electoral para preparar elecciones libres y transparentes y antecipadas, como quiere el pueblo de Nicaragua, que respeten y devuelvan los derechos humanos. En eso es, es lo mismo. Mientras no se avance en esto, están perdiendo el tiempo. Se los hemos dicho muy claramente. Ellos dicen que la amenaza de las sanciones cuando entran en vigencia, pues porque ya reconocen que no han entrado en vigencia. Entonces les decimos, bueno, pero han perdido tres semanas. Si ya hubiéramos abordado la implementación de los firmados, ya hubiéramos abordado los temas pendientes, ya tendríamos un acuerdo final. Y con un acuerdo final ya pudiéramos estar haciendo un llamado. Pero eso evidencia que no hay voluntad de cumplir. Que es un puro teatro el estar delegitimando, acusando, amenazando a los miembros de la alianza, que creen que nosotros vamos a cambiar nuestra posición, vamos a defender los intereses del pueblo por la democracia, por la justicia, por la libertad. Y no lo van a lograr. Tienen una campaña en las redes contra Juan Sebastián Chamorro. Como parte de esa campaña contra la alianza, nosotros lo respaldamos totalmente a Juan Sebastián y a los miles nicaragüenses que tienen el derecho de pensar, de disentir, de opinar. Y Juan Sebastián, como miles que han firmado esa petición, considera que el pueblo nicaragüense no debe endeudarse para pagar fondos, recursos para reprimir al pueblo. Precisamente alrededor de esta solicitud o de esta petición que se ha convocado a través de las redes sociales, explica cuáles son los puntos sobre los cuales la ciudadanía está retomando esta petición. ¿Por qué se hace esta petición para que el BESI retire su apoyo a la Policía Nacional a través de estos préstamos? La Policía dejó de ser nacional, en primer lugar. Es una policía orteguista que, en vez de garantizar las libertades, los derechos, la seguridad de los nicaragüenses, es la principal causa de seguridad con una represión sistemática, constante, una persecución ciudadana. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo va a ser posible que nos dejen endeudados? ¿A pagar una deuda enorme, con altos intereses? ¿Para qué? ¿Para reprimirnos a nosotros, al propio pueblo? Pues eso es inadmisible. Juan Sebastián la firmó, otros también la hemos firmado, más de 5.000 nicaragüenses la han firmado. Tenemos derecho a opinar. Y se quiere negar ese derecho de expresar el desacuerdo de una medida pública que, a nuestro juicio, al juicio de miles, no favorece a la ciudadanía. ¿Ustedes rechazan? ¿La alianza del pleno la ha firmado? Pues no lo sé, porque es una comunicación personal. Pues no se originó en la alianza, ¿verdad? El que la ha visto y la ha compartido, pues la firma. No habría que preguntarles al resto de los miembros, porque es algo que está circulando y la gente que lo lee, el que lo comparte lo firma, el que no la comparte no lo firma. Pero es un derecho ciudadano a hacerlo. ¿Cree usted que el gobierno, con esta falta de voluntad, lo que quiere es que la alianza se retire, que sean ustedes los que se retiren de esta negociación? Pues sí, yo pienso que sí, porque el interés es no firmar, no cumplir, no firmar lo pendiente y no cumplir lo ya firmado. Y que nosotros nos retiremos, pues no lo van a lograr. Nosotros somos persistentes, tenemos un compromiso, lo hemos dicho, con los familiares, con los presos políticos, tenemos un compromiso con la democracia. Y esa persistencia aquí nos tiene, a pesar de los insultos cotidianos. Hoy se soltaron de nuevo, con una serie de insultos, pues ya han recorrido todo el diccionario de la lengua castellana, pues ya no hay que más decir en contra de nosotros, pero no importa, aquí estamos. ¿Cuál es la amenaza de la alianza cívica? Además de pedirla que salga o se retire don Juan Sebastián Chamorro de la alianza, también hay otros tipos de amenazas que ustedes han recibido en estas negociaciones. Pues sí, hay de todo, en las redes sociales que ellos dirigen, centralizadas. Una cosa son las redes sociales de la población, que nadie maneja, pero todo el mundo sabe que hay centros donde tienen concentrados y pagados a una serie de hackers. Son los mismos que hackearon el diario y la prensa, los mismos. Un día hacen eso, otro día dirigen una compañía contra la alianza general y hoy contra Juan Sebastián en lo particular. Doctor, pero los van a terminar llevando hasta el 2021 a la alianza con esta posición del gobierno. Porque si ellos quieren que ustedes tiren la toalla, por ello llegan al 2021. Bueno, pero eso no es posible. Esto es insostenible. ¿Por qué crees? Muy sencillo, por varias razones. Primero, ya destruyeron totalmente la economía, y el país ya no es viable. Y cada día que pase, ese deterioro acusan más y está forzando a la ingobernabilidad. Segundo, la descomposición interna que tiene, la renuncia de cada día. Se supone una renuncia de un alto funcionario, pues que por razones de salud, pero lo evidente es que se está emboronando. Tercero, la comunidad internacional ya no le cree absolutamente nada. Hay un cansancio de estar mintiendo y estar diciendo, aquí venimos nosotros todos los días, miren qué bonitos somos, qué buenos somos. Tenemos voluntad. La voluntad lo hemos dicho hasta el cansancio. Se empresa cumpliendo. Ahí están los compromisos. Bueno, pero también están los testigos, que están ahí presentes. ¿Y saben quién es el que está mintiendo en este caso? ¿Qué dicen ellos? Bueno, ellos no dicen nada, ¿verdad? Porque ellos están siendo testigos, ¿verdad? Siendo testigos. Yo no tengo por qué exigirles ni preguntarles si van a pronunciarse en qué momento. Eso está en la determinación personal de ellos o de las organizaciones que pertenecen, ¿verdad? La OEA o el Vaticano. Doctor, para el plazo de la liberación de presos, hay un plazo que es el 18. Pero, ¿cuál es el plazo para el cumplimiento de las garantías y derechos constitucionales? Ya debieron haber estado cumplidos. Pero, ¿el plazo de eso cuánto? No hay aplicación inmediata. Leámosla y veremos qué dice, que ese acuerdo, su aplicación es con la firma. Es decir, la ciudad se venció. Ya debió haberse ejecutado. Y no se ha devuelto ninguno de los derechos que en forma ilegal, ilegítima, se le suprimió, se le quitó al pueblo de Nicaragua. ¿Cree que la renuncia del procurador es porque quiso evitar sanciones? Pues no lo sé. No lo sé. Ni me toca juzgar. Lo que yo analizo es el hecho de que ya se está volviendo una constante. Entonces, cuando se vuelve una constante, alguna lógica común tiene que haber. ¿Esperen más renuncias entonces ustedes? Pues no lo sé. No lo sé. Tenemos que estar pendientes. Gracias. 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 Gracias.